Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos otro pago más que he recibido a través de la PTC Scarlet Clicks que es una página donde ganamos dinero viendo anuncios realizando tareas en los muros y ganando comisiones por referidos es una de las PTCs que más tiempo llevan en línea lleva unos casi 10 años en funcionamiento y el pago total ha sido de 0,03 Litecoins que es un total de 1,72 la página tiene un mínimo de cobro de 2 dólares que no es muy alto comparándolo con otras PTCs y se puede ganar dinero como he dicho en sus acciones y yo voy a hacer de aquí un pequeño resumen de lo que yo os recomiendo para poder generar ganancias en Scarlet Clicks dedicar una parte del tiempo en hacer los clics en los anuncios en hacerse que es en la sección de aquí de VioDS no tienen AdPocus con lo cual podemos trabajarlo durante el tiempo que hacemos otros trabajos en otras plataformas y luego tenemos la sección de ganar más tenemos muros de ofertas donde tienen secciones de encuestas donde tenemos descarga de aplicaciones también podemos ver anuncios intentar hacer al menos una o dos encuestas suele ser un poquito más complicado en las PTCs que en las propias plataformas de encuestas pero yo os recomiendo que os paséis intentéis hacer una o mínimo una y si podéis hacer dos mejor ya que vais a poder llegar antes al mínimo de cobro y luego dedicar una parte de vuestro tiempo a invitar a gente porque si invitáis a gente lo que vais a hacer es generar dinero pasivo por el trabajo que vayan haciendo y cuantos más referidos acumuléis más ganancias vais a tener sin tener que hacer los clics si nosotros tenemos referidos tenemos que hacer mínimo cuatro clics al día que trabajaría de ver todos los anuncios al día a cuatro así que es lo bueno que tiene de hacer referidos y bueno esto es Scarlet Cris un resumen, unos pequeños consejos que os doy para poder obtener ganancias en esta plataforma y bueno sigue pagando lleva casi 10 años una página confiable así que nada cualquier duda, sugerencia, comentario abajo en la caja de comentarios podéis dejármelo pasaros por mi blog llenotusbolsillos.com para estar viendo todo lo que voy publicando pagos, nuevas plataformas, noticias y bueno nos vamos viendo aquí en el canal en siguientes vídeos adiós